El cóndor, el ave más representativa del mundo andino y de nuestro país, se encuentra en peligro de extinción y es por eso que expertos se van a reunir para proteger justamente a este cóndor andino. Vamos a hablar sobre este tema con Fabiola Muñoz, directora ejecutiva de CERFOR, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Gracias por estar con nosotros en N Noticias. Gracias por la invitación. Es lamentable que el cóndor se encuentra en peligro de extinción. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Bueno, el cóndor es una especie emblemática para todo el mundo andino efectivamente y compartimos la distribución del cóndor entre siete países de la región. Hay países en los cuales, como Venezuela, ya no se está avistando el cóndor. Hay países como Ecuador donde se calculan que habrían 50. Nosotros tenemos, se calcula menos de 2.500, pero todos tenemos que trabajar de manera conjunta para poder hacer que esta especie vuelva a tener un número que garantice la salud de la especie. Y eso implica trabajar mucho en educación ambiental, trabajar mucho en conservación de hábitat y también en desterrar algunas prácticas que amenazan al cóndor. ¿Cuántas especies deberían existir al menos en nuestro país? Usted ha dicho 2.500 actualmente. ¿Cuánto hemos tenido antes? Bueno, se calcula que las poblaciones de cóndor han sido mucho mayores anteriormente. Probablemente podríamos estar hablando de más de 10.000, pero no sabemos y ese es uno de los puntos principales en los que estamos trabajando de la mano con los otros países, que es para ver cuáles son las metodologías que se han estado utilizando en otros países que nosotros podríamos utilizar ahora para hacer un censo de cóndores. Esa es una herramienta muy importante. Hoy en día la gran reforma que el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Ministro Benítez, se está impulsando, es tener información científica para tomar decisiones de política pública. Ese es un tema fundamental y ahí la información es crítica. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando a través de este taller es ver y tratar de definir cuál es la metodología que Perú va a utilizar para hacer el censo de cóndores. Nos estabas comentando sobre malas prácticas que hay hacia esta ave. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, uno de los problemas principales que tenemos es la creencia de que el cóndor es una especie que se lleva a las crías de los animales para alimentarse. Eso es falso. O sea, el cóndor, por la propia disposición de sus garras, de sus patas, no tiene la posibilidad de cargar una vaca, por ejemplo. Es un animal carroñero. Entonces, en realidad, no es posible que se lleve a las crías de los animales. Pero la gente piensa que sí. Sí. Entonces, cuando ven un cóndor cerca y tienen ganado, a veces lo tratan de envenenar y eso es una amenaza enorme para el cóndor. Otro de los problemas que tenemos es, por ejemplo, el yaguar fiesta. Se cree para algunos que esta es una práctica ancestral, cultural, pero eso no es cierto. Esto se inicia después de muy entrada a la república, digamos, y existe la creencia de que uno debe poner un cóndor en el lomo de un toro, ¿no es cierto? Y, bueno, esa es una práctica que amenaza a los cóndores. Más aún, ahora, una de las cosas que nos han informado en algunas poblaciones del sur del país es que las poblaciones, a las empresas mineras, les piden que les financien la fiesta. Y la fiesta es mejor si tienes un yaguar fiesta, ¿no? Entonces, muchas veces también hay algunas empresas que de repente, por tratar de quedar bien con sus comunidades, ayudan a financiar este tema de obtener un cóndor para la fiesta. Les pedimos, les imploramos que dejen de tener ese tipo de prácticas porque no está bien ni la comunidad ni tampoco la empresa. Los cóndores son aves maravillosas. O sea, ¿qué peruano que no ha salido al extranjero, por ejemplo, cuando ha escuchado el cóndor pasa, se te llena el corazón de una emoción extraordinaria? Y que ya no haya cóndores en nuestro país. Exacto, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, eso es algo que nosotros como autoridad nacional estamos tratando de evitar, de revertir. Y ahí todos podemos colaborar. Todos y todas. Todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuando la gente va al Colca, ¿no? A ver cóndores. Esa es una forma también de ayudar a la conservación. Porque todas las autoridades en esa zona, por ejemplo, ahora están preocupadas de cómo hacer para manejar el hábitat, para conservar ese hábitat, para poder permitir que esa especie se vuelva, ¿no es cierto?, una especie que uno siempre pueda ver. En el sur, tenemos en el área natural protegida de la punta San Fernando, en la región de Ica, un lugar maravilloso, donde los cóndores bajan desde la parte andina hasta la costa, porque les encanta, por ejemplo, cuando los lobos dan a luz la placenta. Y uno tiene, yo he tenido el privilegio de ver cóndores volar ahí. ¿En dónde es esto? Esto es en Ica. En Ica. En, hay un área natural protegida, que está un poco antes de Marcona, en la punta San Fernando, ¿no? Y es un sitio maravilloso. Además, tiene unos paisajes espectaculares, pero además uno ahí puede tener la oportunidad de mirar un cóndor volando encima del mar. Y una, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de reproducirlos rápidamente a los cóndores para aumentar el número? Digamos, las especies en general deben tener las condiciones para reproducirse y vivir en libertad, ¿no? Sabemos poco de cóndores. Y los cóndores que existen en cautividad, porque, por ejemplo, se decomisó un cóndor que estaba siendo utilizado para una fiesta, se han hecho esfuerzos para tratar de volverlos a introducir, estamos trabajando en eso en este momento, pero también investigándolos, ¿no? Y no es, digamos, posible que nosotros podamos decir, oye, sacamos dos cóndores, los reproducimos y después... Esas no son prácticas, digamos, que deberían ser las adecuadas, ¿no? Ajá. Lo que sí tenemos que hacer es proteger su hábitat natural. Un cóndor puede volar 300 kilómetros en un día. 400 kilómetros en un día. Increíble. Buscando alimento, ¿no? Bueno. Por eso es tan importante ese taller regional, ¿no? Para la conservación del cóndor andino y esperamos tener más noticias de qué se llegó al final para las soluciones de las conservaciones. Sí, nosotros estamos muy contentos porque Perú está haciéndose en este momento de este evento, de este taller regional, donde tenemos a los mejores expertos de todos estos países. Tenemos gente de Ecuador, de Colombia. Además, les agradecemos enormemente tomarse el tiempo, venir aquí, discutir. Y como ellos dicen, ¿no? Son condoreros, emocionados, apasionados. Y eso es parte de lo que la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR, del Ministerio de Agricultura, está tratando de promover también, ¿no? Bien. Muchas gracias por haber venido a la noticia. Gracias también. Ya no hay tiempo para más. Nos acompaño Carla Tello, lo vamos a dejar ahora con tiempo de...